La paliza está arriba de todos, con el clásico de la cumbre de antes, con el adentro dejado ¡Ey! 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 ¡Dale! Y tú y yo los dos abandonos en esta habitación Se prende el fuego y me pasó, no, no, no Y tú y yo los dos abandonos en esta habitación Se prende el fuego y me pasó, no, no, no Te tiro a la cama y te admiro Para que con el no te quito el vestido Me gusta conmigo contigo Llevo diciendo muchas al oído Me gusta acariciarte, respiro Me ruso tu cabeza, yo con los pulmones Y me ríe un poco he sido Me gustará Me gusta cuando el perro sobe conmigo Soporte un bebé y si sigo al camino Me gusta cuando el perro soco mi boca Soporte un pecho si no te vuelves loca Estás exigada, yo sé que me amas La vida sin araña Y te quita el oído Y te quita el oído Y me ríe un poco he sido Déjate, vas a llevar con mis llamas Tú y yo los dos abandonos en esta habitación Se prende el fuego y me pasó, no, no Tú y yo los dos abandonos en esta habitación Se prende el fuego y me pasó, no, no El que no se conoce una madre en la palma Y en la palma, porque esto suena y se la danza Y la bendita, y la bendita en la diapasacita Y sonido, y sonido en vivo Y esto suena, y la cebolla es una vez más Y se la danza Te tiro a la cama y te abrigo La suena y no le digo el vestido Y el que salto me quedo contigo Y el que no se ha dormido Y el que salta y se arrepido Rojo tus labios, rojo por los niños Y el que llevo con cohesión Y el que salta Te gusta cuando me te rezo de la vida Por tu bebé, sucio y del cabello Te gusta cuando me te rezo, tu boca Si yo por tu pecho, si tu me duele, tu boca Estás excitada, yo sé que me amas Si yo por tu bebé, sucio y del cabello Si yo por tu bebé, sucio y del cabello Si yo por tu bebé, sucio y del cabello Si yo por tu bebé, sucio y del cabello Si yo por tu bebé, sucio y del cabello Porque esto tiene, porque esto tiene Y nos ponemos románticos Y nos ponemos románticos Y nos ponemos románticos Resultando el tema nuevo Para hacer la gente saltar rindo Para hacer la chica Pero el manito de arriba Apagame las luces Apagame las luces, si podés A ver si me bajan un poquito las luces Ayudame las luces Y cuando usted quiera hablar así Se tindura juntos los dos Y dice Para todas las luces Y las presiones ¿Qué te parece si te beso en la boca? Te tiro a la cama Y te quito la ropa Y dice Hacemos el amor Juntos los dos Abándonos Hacemos el amor Juntos los dos Abándonos Hacemos el amor Hacemos el amor Y dice Quítelo, toca, toca A pesar de un hueco Y quiero tomar tu vuelo Llevar al cielo Y hacer que mujer Juntos los dos Y quiero soltarte el pelo Besarte el vuelo Y sentir tu piel Y quiero tomar tu vuelo Llevar al cielo Y hacer que mujer ¡Ey! ¡Escuchas! ¡Y es que la juntos los dos Y es que la juntos los dos Y es que la juntos los dos Y es que la juntos los dos Vamos arriba Vamos arriba Y otra vez ya lo ves Y otra vez ¡Escuchas! Dice Para ser mujeres presentes Para ser las solteras Seguramente lo conocen Ahí veo un par de solteras Mira, estamos En el fondo Ya le dejaron la manito arriba Dice más o menos así ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé Pero me miras Y me corté Como un chico Dice que Pero no sé Quedarme contigo Hasta la padecer Que no me digas 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 Lo único que sé Que no me digas 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 Que no me digas